Hola chicos, quiero mostrarles esta truco Para los que quieren verla, conocerla Aquí está, mira Esta es Es una 2008 5.4 Vos Edition Tiene esos detallitos en la pintura Pero es muy poco Está muy bonita La verdad, me encanta No sé que más quieran preguntar Aquí está Tiene unos rines 22 Que ya los traía Entonces ahorita se los muestro Por dentro Dame chance Ay wey, me pico algo Ahorita les muestro por dentro Le doy el laqueo Ok, miren por dentro Estoy este Pensando en Modificarle Tal vez pintarle esto No sé que piensen Pintarle eso O dejárselo original Así venía Original Así viene Este Pero la quiero modificar No sé Ahí este Comenten Como les digo Es una Ford F-150 2008 Tiene Como 98 mil millas Está bien Cuidado Esto Para que vean Como está Interior Está bonita Me gusta Este Ahorita la voy a prender Para que oiga Va a poner El Telefono Tío Como suena Como suena Tío 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 No tiene ningún problema con el motor Ahí está, necesito un detallito acá en las luces Pero es muy poco Pero si como lo veo aquí está Para que la vean Esto viene de esto De agencia no es solo con esto Este es el cofre de arriba Esto es el cofre de arriba